¿A qué operadora 2009? ¿A qué país desea darle su voto? Le conecto. Sí, señora. Ocho puntos para la actuación del ventilador. Pero, ¿cuál de todas? Por cierto, ¿tú qué haces aquí? Ya sabes que el turno de noche es para mí. Oui, monsieur. Jifuan. Oye, por cierto, ¿y ese vestido? ¿Qué te parece, eh? Twelve points. Su voto, por favor. Le conecto. Ocho, que yo creo que me he equivocado. Operator 2014, ¿qué país querías votar? Pero vamos a ver, señora. ¿Cómo va a votar usted a Australia? ¡Obrigada! Nada, chicas. Otro año que no vánamos. Ni con Portugal. Sí, siempre ganan los mismos. Oye, ¿y si le metemos un par de puntillos extra a España que no se entera a nadie? Oye, pues sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Chicas, este año no quiero más eurodramas. Aquí el que gane, que sea por méritos propios. ¿Entendido? ¡A trabajar! ¡Sí, jefa! Perdón, ¿son aquí las pruebas para ser telefonista para el año que viene? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! Gracias.